Estimados usuarios del CIAG, a continuación realizaremos el registro de calificaciones por periodo 2023. Para lo cual vamos a ingresar a la plataforma CIAG, el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa CIAG. Seguimos clic en acceder. Ingresamos nuestros usuarios. Uscribimos el texto de la imagen. Listo. Ya estamos en la plataforma CIAG para poder registrar los calificativos de nuestros usuarios. Para el periodo 2023. Para lo cual vamos a nosotros tener en cuenta de que nuestros periodos de evaluación deben estar configurados. Vamos a acceder al módulo de administración de la edición coactiva. Vamos a ver los periodos de evaluación. Por ejemplo, acá está correctamente, ¿no? Está establecido los periodos de evaluación. Primero bimestre, segundo bimestre, tercero, cuarto bimestre. Correctamente. Lo primero que hay que tener en cuenta es esto. Hay que revisar. Debe estar establecido las fechas. ¿No? No termino. Fecha de inicio y fecha de fin. Hasta diciembre de 2023. Este es el primer procedimiento. El segundo procedimiento es que todos nuestros estudiantes tienen que tener una nómina. Tienen que estar asociados a una nómina de matrícula. Para lo cual voy a revisar, matrícula, estudiantes por sección. Primer grado. Aquí tengo, por ejemplo, uno. Ya está, definitivo. Un estudiante en primer grado. Segundo grado. Sección única. En el segundo grado no tengo estudiantes. Entonces, esta sección tengo que eliminarla antes de procesar, ¿no? Para no tener inconvenientes. Tercer grado. Tengo también un estudiante. Su estado de matrícula es definitiva. Correcto. Revisamos cuarto grado. Sección única. El estado de matrícula debe estar en estado definitiva. En muchos casos puede ser en proceso. Cuando está en proceso, lo que tenemos que hacer es asociar a una nómina adicional. Para que se convierta su estado de matrícula en definitiva. Quinto grado. Quinto grado. Lo propio es de definitiva. Tiene un estudiante definitivo. Revisamos el sector grado. El sector grado, por ejemplo, no tiene estudiante. Este grado está creado, pero hay que eliminarla antes de procesar los calificativos. Listo. Eso es lo que tengo que revisar primeramente, ¿no? Todos deben tener una nómina regular o adicional. Muy bien. Vamos a, en todo caso, en la primera parte, habilitar para poder registrar la evaluación localificativo para el presente año 2023. Para ello nos dirigimos, una vez revisado, al módulo Evaluación, Evaluación, Cierre de Calificaciones, Procesar Calificaciones. Damos clic. Aquí tenemos tres pestañas, ¿no? Procesar Calificaciones, Notas, Período. Como se conoce, de acuerdo a la norma, la 094, el registro de calificaciones es por periodo. Ya no hay notas finales. Entonces, tenemos habilitar registro, procesar notas y cierre anuales. Tres módulos que tenemos que realizar. Lo primero que tenemos que habilitar es, habilitar el registro. Entonces, primer bimestre. Habilitamos. Se van a marcar, ¿no? Termino de evaluar o registrar los calificativos del primer bimestre, segundo bimestre. Termino de realizar el registro de calificación del segundo bimestre, se va a habilitar tercer bimestre. Termino de realizar el registro de calificación del tercer bimestre. Se habilita cuarto bimestre. Una vez cuando concluimos de registrar los calificativos de los cuatro periodos de evaluación, tenemos que hacer un cierre anual. Un cierre anual. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el estado toditos, por ejemplo, son sin evaluación, sin evaluación, sin evaluación. Por el momento no nos va a permitir descargar la plantilla extra, ni al docente ni al director. Entonces, lo que tenemos que hacer es, el que habilita para que los docentes puedan registrar ahora, es el director, el administrador de la edición gratuita, ¿no? En la plataforma CAAG. Entonces, solo el director puede habilitar este hábil, es decir, habilitar el registro. El docente no va a poder habilitar. Mientras el director no habilita este registro, el docente no va a poder registrar ni descargar la plantilla Excel para poder registrar los calificativos. Entonces, el primer paso es habilitar registro. ¿Correcto? Para lo cual hacemos clic aquí en habilitar registro. ¿Estás seguro de habilitar el registro de calificativos? Aceptar. Aceptar. Y listo. Como nos hemos dado cuenta, aquí por ejemplo, ya se habilita. Ya se habilita. Como ustedes pueden apreciar, desapareció, ¿no? Acá. Para habilitar. ¿Qué significa esto? Clic ya está en evaluación. ¿No? Ya está en evaluación. Entonces, una vez cuando habilite esto, esta acción directa, los docentes de aula o docentes por horas en secundaria o en el nivel inicial ya pueden realizar el registro de calificativos del aula a cargo o del área a cargo. ¿Correcto? Este es el primer proceso. Entonces, de esta forma, ¿no? Una vez concluimos el primer bimestre de cojo, que completamos los calificativos, entonces, se va, vamos a habilitar nuevamente, que habilite este director, el segundo bimestre. Este se va a marcar, por el momento no se puede habilitar. Entonces, cuando concluyamos, esto se va a habilitar. ¿Correcto? Esa parte queremos aclarar. Una vez realizado este proceso, vamos a evaluación. Nos dirigimos a registro de calificaciones por Excel. ¿No? Como también en presente año, los docentes pueden registrar desde acá por Excel docente. ¿No? Nuestros docentes. Para lo cual tenemos que dar su acceso, su usuario y con reseña, ¿no? Si es que todavía no tienen. Entonces, hay que facilitar para que ellos mismos, los docentes, puedan registrar los calificativos del grado o área a cargo. Muy bien. Entonces, nos dirigimos al módulo de evaluación, registro de calificaciones por Excel. Demos clic. Muy bien. Ahora voy a... El primer bimestre está en evaluación porque ya hemos habilitado grado. Vamos con primer grado. Sección única. Y generamos el Excel. Generamos el Excel. Como podemos apreciar, en la parte inferior izquierda de mi pantalla, ahí ya está el Excel. Voy a tener que abrir. Ya de momento esperamos. Mientras carga este proceso, podemos estar descargando el de segundo grado. Según me indica, generar archivo Excel. Muy bien, ya hemos generado primero y segundo grado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora, vamos a realizar este proceso. Abrimos también esto, de segundo grado. En esta ventana, por ejemplo, ya nos ha abierto el Excel. El archivo Excel, habilitamos edición, habilitar edición. En ambos casos, porque tenemos dos, no, habilitamos acá. El otro es de... El otro es del primer grado, que ya tenemos acá. Y el otro debe ser de segundo grado. Vamos a realizar el segundo grado. Correcto. Entonces, empezamos con primer grado. Ya, no veo. Una vez concluido los calificaciones. De completar los calificativos. Entonces, ya, lo que hacemos es, siempre revisamos, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando con primer grado. Listo. Reviso todos nuevamente. Voy a tener que revisar. Porque, por ejemplo, mi inglés no lleva. Entonces, acá completamos. Esa es tecnología. Deben estar todos los calificativos. Tras encontrar el número de procesa cuando no están completamente. Listo. Ya, hemos completado el 100%. Inconscibe las competencias transversales. Las dos que son las últimas, ¿no? Ya está completado. Una vez realizado este proceso de registrar las notas. Ahora sí, guardamos. Guardar. Guardar. Y ahora nos dirigimos nuevamente a nuestro módulo. Estamos trabajando acá. Con primer grado. Ahora voy a cargar. Cargar el archivo Excel. Una vez completadas las notas. En el archivo Excel. Selecciono el archivo. Ahora voy a tener que. Yo, este, realizar. Seleccionamos el archivo. Y abrimos. No me puedo equivocar. Porque acá me hice segundo grado. Entonces, quiero cargar de primer grado. Entonces, debe ser el siguiente archivo, ¿no? Esta vez. Ahora sí. Primer grado. Única. Primer bimestre. Ya puedo identificarlo, ¿no? No me puedo equivocar. Una vez realizado. Ahora sí hago clic en. Cargar. Cargar archivo Excel. Está seguro que desea guardar la información. Aceptar. Se registró las calificaciones correctamente. Proceso. Número tal. Para verificar el proceso. A clic aquí. Vamos a hacer clic. Cómo está terminando nuestro proceso. Para poder verificar. Listo. Tengo acá un proceso satisfactorio con fecha. 27. ¿No es cierto? Y la hora, ¿no? Proceso terminado satisfactoriamente. Eso es lo que me indica para poder verificar. Entonces, si ese proceso muchas veces y muchas veces aparece con color rojo. Con error. Entonces, significa para ello, ¿dónde reviso? Acá, ¿no? En este ver reporte de proceso. Por ejemplo, acá no tengo ningún error, ¿no? Todo está correctamente. Total de proceso 1. Proceso satisfactorio es 1. Total de observación es 0. Cuando hay observación, acá te sale una serie. Cuando alguna nota falta. O de alguna área o algún calificativo. Entonces, te bota acá el reporte. Entonces, es necesario revisar, ¿no? Esto sí, con esto sirven para poder revisar el reporte. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, regreso atrás. Ya he registrado los calificativos. Ya he terminado. Cierro esto. Y ahora sí voy a regresar. Cierro esta ventana. Nuevamente voy a evaluaciones. Evaluaciones. Ahora pasamos al siguiente proceso. Pasamos a procesar los calificativos. Vamos a procesar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ya obtener el informe de progreso. Evaluación. Cierre de registro y calificaciones. Procesar calificaciones. Acá, procesar calificaciones. Ahora sí, acá ya tengo, como ya he cargado el primer grado, entonces ya puedo procesar. Cambio. Esto primero era habilitar. Ya está habilitado. Ahora, procesar. Selecciono el periodo de esta evaluación. Era, puedo procesar por grado de sección, por sección. Listo, vamos a hacer por sección. Primer grado. Listo, cuando activamos. Solamente por grado. Primer grado, vamos a procesar hasta obtener el informe de progreso. Selecciono, hago check. Si no selecciono, acá no se marca, ¿no? Entonces, hago check. Y hago clic en procesar. Está seguro que desea realizar el procesamiento de calificativos. Aceptar. Los datos están siendo procesados. En esta parte hay que esperar unos hasta 20 segundos. Para que procese correctamente, ¿no? El sistema. Muchas veces nosotros forzamos al sistema, ¿no? Queremos que lo haga muy rápido, pero hay que tener un poco de paciencia para poder, para que el sistema procese correctamente los calificativos. Ahora sí, ya pasó unos 20 segundos. Vamos a cerrar. Y listo. Como ustedes pueden soltar acá, ya se ha deshabilitado, ¿no? Este, de primer grado, ¿no? Ya se deshabilitó. ¿Qué significa? Que ya se ha procesado correctamente, ¿no? ¿Cierto? Acá ya no podemos activar porque ya se ha deshabilitado. Entonces, para verificar, hacemos clic en actualizar. Ahora pueden mirar. Se ha deshabilitado, ¿no? Ya no puedo. Mientras estos signos permiten. Pero acá no hay registrarte de calificativos. El mismo procedimiento para todos los grados. Para segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado. ¿Ya? Todo este procedimiento lo hace el director. El docente, solamente el docente, va a descargar el archivo Excel y va a tener que registrar los calificativos y lo carga. El procesamiento lo hace el director. Para ello, tienen que estar en constante comunicación. Los docentes de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Tienen que comunicar al director de que ya ellos han cumplido con el registro de calificaciones hasta subir el archivo Excel. El procesamiento lo realiza todo el director. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, actualizamos para poder visualizar. ¿Listo? Ahora sí. Una vez cuando ya procesó, yo puedo verificar. Acá selecciono por grado y acá, mira, por ejemplo, en primer grado, el estado ya está cerrado. ¿No? El estado ya se encuentra cerrado. Significa que el procesamiento ha concluido, correcta. ¿No? Primer grado. Inclusive acá en acción me dice abrir. ¿No? Cuando yo quiero modificar algún calificativo o alguna nota, tengo que abrir desde aquí. Abrir. ¿No? Ahora sí hay algún error. Puede haber algún error. De repente, en vez de poner el calificativo B, hemos puesto un calificativo C. ¿No? Entonces, en este caso, hay que abrir nuevamente desde aquí. ¿Correcto? Hacemos clic en abrir. Y nuevamente podemos cargar el archivo Excel para poder hacer la modificación correcta. Entonces, ahora, una vez ya se ha hecho el proceso, ya se cerró solamente el primer grado. Voy a cerrar esta ventana. Ahora voy a tener que hacer el reporte de informe de progreso. Solamente he registrado el primer bimestre. Ahora, si todos registran, digamos, todos los grados, primero y segundo bimestre, ya se puede registrar hasta la fe. Bueno, porque ya estamos concluyendo el segundo bimestre. Seguramente, en esta semana de gestión, muchos ya van a entregar el informe de progreso a los estudiantes. Todo va a depender de que nuestros docentes o nuestros maestros puedan registrar los calificativos. Ahora sí voy a hacer el otro proceso. ¿Cuál es el reporte de informe de progreso? Evaluación. Reportes. Me digo reportes. Busco informe de progreso. Listo. Acá me dice generar informe. Y el otro pestaña es descargar informe. Entonces, lo que voy a hacer es generar informe. Para lo cual voy a seleccionar acá, por el futuro recién a 2017. 2017. Primer bimestre. Selecciono. Como ustedes ven, solamente hemos solicitado los calificativos de primer grado. Y el resto está deshabilitado. No me gusta permitir que se generar. Solamente de primer grado. Entonces, acá hago clic. ¿Cierto? Selecciono a un check. Primer grado. En generar informe. Y aquí en esta pestaña se activa, ¿no? Cuando yo selecciono, se desactiva. Cuando selecciono, se activa. Entonces, generar archivo de impresión. Clic. ¿Está seguro que desea generar el informe de progreso? Me pregunto. Aceptamos. ¿Listo? Como ustedes se dan cuenta, esto también se deshabilitó. Miren. Entonces, acá me dice, cuando yo reviso, me dice generando. ¿No? O ya está generando. Actualizo. ¿Listo? Este botoncito es importante. Actualizamos y no nos muestra nada, ¿no? Entonces, ahora voy a descargar el informe. Hago clic. Voy a revisar. Generado. Generado. Cuando ya nos dice que el estado está generado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos que descargar. Como hemos desarrollado solamente de primer grado, el resto de grado todavía no tiene calificativo. Descargar archivo de impresión. ¿Está seguro que desea descargar los informes de progreso? Aceptar. ¿Listo? En la parte inferior, acá, a la izquierda de nuestra pantalla, ya me muestra aquí, por ejemplo, el informe de progreso. Voy a hacer clic para revisar. Solamente el primer grado. Este me indica. Y acá tengo dos estudiantes. ¿Correcto? Voy a abrir cualquiera de ellas. El informe de progreso. Y ya me permite visualizar. ¿Correcto? Ya me permite visualizar el informe de progreso. ¿Correcto? Por ejemplo, mira. Inglés como segunda lengua no trabaja. Queda así, ¿no es cierto? Por ejemplo, las demás áreas. Personal, social. Por ejemplo, acá solamente ha trabajado dos competencias, ¿no? En el primer bimestre. Está quedando tres competencias básicas. Entonces, seguramente estas competencias van a completar en... Puede ser en segundo bimestre, tercero o cuarto bimestre. ¿No? Inglés como la administración. Las tres competencias. En arte y cultura. Las dos competencias. Se hace suavemente, ¿no? Podemos revisar todas las áreas y tienen calificativo. ¿Correcto? Muy bien. Si es calificativo C, de repente, ahí ya va a salir con un comentario. Porque es obligatorio, si un estudiante ha obtenido un calificativo C, es obligatorio registrar la conclusión descriptiva. Entonces, sí, queremos declarar para todos los niveles. Inicial, primaria, secundaria, EVE, EVA. Un estudiante tiene calificativo C, sí o sí. El docente de área o de aula a cargo tiene que registrar una conclusión descriptiva explicando las razones por qué ha obtenido el calificativo C. Listo, ya tengo el informe de progreso. Seguramente muchos directores, una vez concluido el segundo bimestre, ya van a entregar las dos notas. Primero y segundo bimestre. ¿No? Para las vacaciones de medio año a los estudiantes. Entonces, acá ya va a salir el segundo bimestre. ¿Verdad? Los calificativos del segundo, primero y segundo bimestre. Tercer y cuarto para... ¿No? Para ya concluir el año escolar. De esta forma hemos generado el mejor compromiso de competencias del estudiante para el presente año 2000.